hola aquí su amigo estrellado traiéndoles un nuevo vídeo noticia de future town deluxe bueno en mi último vídeo les informe que sega traería una actualización para los usuarios de future town la cual le añadiría todo el contenido deluxe a nuestro juego base que ya tenemos sega acaba de informar hace unas cuantas horas cuando se realizará de esto en este tweet que publicó nos menciona que se llevará a cabo el 14 de diciembre de este año como podemos ver si entramos al enlace que nos trae este mismo tweet nos da más información sobre esto más que nada dando a conocer la fecha de entrega será el jueves 14 de diciembre del 2017 y éste va a tener un costo de 900 yenes esta actualización el expansion pack deluxe y va a traer sus respectivas dos canciones que serían ghost rule y sand planet y los dos módulos nuevos que traerá que sería el de fantasma y el de celebración con el décimo aniversario de mi también traerá la nueva función del modo fotográfico especial el cual tiene muchas pequeñas detalles para hacer tus postales tus fondos de pantalla para tu computadora o para tu celular algo que no deja muy claro todo esto es cómo está la distribución de este paquete de expansión deluxe ya que como podemos ver habla en yenes no menciona otras cantidades de 900 yenes son aproximadamente como 8 dólares algo así pero no sé si va a estar en esta misma fecha disponible para todos los demás mercados que sería europa américa si todos los lugares donde haya salido future town o si sólo va a ser para japón en esta fecha y ya después como con los otros contenidos descargables irá saliendo en las demás regiones algunas páginas dicen que va a salir para todas las regiones de este misma fecha pero aquí en esta en la oficial de infomiku sega japón no veo que hable algo respecto de esto así que no sé qué decirles al respecto tal vez y tal vez no como quiera estén atentos el 14 de diciembre para ver cómo termina esto recuerden que si les gustó el vídeo déjenle un like y compártanlo que ayuda muchísimo yo fue estrellado y nos vemos a la próxima chao y